Hoy le doy la bienvenida de otra ciudad magnífica desde el Manhattan del Medio Oriente, desde la capital de Emiratos Árabes Unidos. Ya estamos en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, la ciudad árabe más famosa casi de todo el Medio Oriente. Abu Dhabi está casi una hora y media de Dubai. En Abu Dhabi ya visitamos los lugares más destacados absolutamente de Abu Dhabi, que son únicos, no solamente aquí, pero podemos decir que son únicos en todo el Medio Oriente y todo el mundo casi. La primera cosa que hacemos siempre en Abu Dhabi es la mezquita, que es la cuarta mezquita más grande del mundo, pero podemos decir que es la mezquita más bonita del mundo, absolutamente. Y después también ya hacemos una visita increíble de uno de los palacios presidenciales más lojosos del planeta Tierra, que es el palacio presidencial de Emiratos Árabes Unidos o Qasr al-Watan. Y después de Qasr al-Watan ya hacemos también una visita muy bonita, una visita inolvidable, totalmente, con una experiencia magnífica al Museo del Louvre, o la única franquecia del Louvre en todo el mundo que está aquí, en Abu Dhabi. Abu Dhabi empezó en la década de 60 exactamente cuando se descubrió el petróleo, pero cuando empezaron, ya empezaron muy fuerte, y pudieron hacer un desarrollo muy rápido y llegaron a un nivel de lujo, y un nivel de estilo, de vida bastante alto, en muy pocos años. Les invito a todos a visitar Abu Dhabi como una ciudad única. Las cosas que se pueden ver en Abu Dhabi nunca jamás se pueden ver en cualquier otro lugar. Si tienes hijos, también ya tenemos aquí programa para los hijos, ya tienes aquí los parques temáticos, los parques de atracciones más bonitos de todos, y más grandes también, como el barque Ferrari, como el barque del Warner Brothers. Estos parques les hacen a sus niños desfrutar a lo máximo y tener una experiencia inolvidable totalmente.